El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Último bloque de programa, resta muy poquitico de este programa muy poquito para compartir con ustedes pero queremos aprovecharlo al máximo la verdad y hay una pieza teatral que se estrenó justamente esta semana en el trasnoche cultural, una de sus protagonistas es María Elena González amiga de la casa, estuvo un tiempito en sábado en la noche también al frente del programa Mujeres en Todo aquí en nuestra casa en Globovisión, no sé si los recuerdan pero de cualquier manera ella es actriz y está en esta pieza que lleva por título Déjame como Susana Duin esta reina de belleza que siempre quedará en el subconsciente colectivo de los venezolanos ¿Y qué se dice, Orlando? ¿Y qué se dice? Para no decirlo yo, porque eso me lo contó Orlando No, en la época, en los años 50 cuando Susana Duin logró el título de Mis Mundo en 1955 uno de los grandes rumores que había era que supuestamente había mantenido una relación clandestina, digamos con el dictador de ese momento Marcos Pérez Jiménez pero lo cierto es que yo que tuve la oportunidad de conversar con la reina externa de entrevistarla más de una vez y además incluso hablábamos porque ella me llamaba a lo mejor a la casa y eso yo le pregunté directamente y ella me lo negó por la calle del medio pero esta obra que está recreada en los años 50 utiliza el título y la figura de nuestra eterna belleza para identificar una historia que transcurre en un salón de belleza donde se reúnen varias amantes de un famoso coronel ¡Ay, imagínate! De todas maneras creo que más detalles nos pueden compartir desde allá desde el trasnocho Bueno, yo les presento a Nerea Fernández, la productora de este montaje Susana Duin, déjame como Susana Duin es un texto que habla sobre la sororidad que ocurre en un momento entre nueve mujeres para poder salvarse de una acusación Son nueve mujeres que se reúnen en una peluquería en el Caracas Beauty Parlor se reúnen el día de la muerte del coronel el coronel es la persona que las reúne a todas ellas el que está como alrededor de todas ellas y ellas se reúnen aquí para hablar sobre qué pasó ese día exactamente y a ver qué tanto sabe cada una de la otra y de la relación que tenía con el coronel No les quiero dar muchos detalles porque hay sorpresas durante el montaje que sería muy chévere que las vieran Ojo, y esto es una comedia, ¿saben? Esto es una comedia de humor negro pero se van a divertir muchísimo no necesariamente tuviste que haber vivido la época para entender no, de hecho yo creo que es una manera y es una oportunidad de ilustrar un momento histórico en Venezuela porque cuando Susana Duin ganó en el año 55 que ganó el reinado fue la primera venezolana en ganar el mismo mundo esa fue la gran noticia eso fue una fiesta nacional de verdad fue un gran acontecimiento tanto así que llegó a eclipsar otras cosas que sucedían Todas estamos dirigidas por Nacarí Bazán que esta es su primera dirección ella es una actriz con una gran trayectoria en el país pero es su primera dirección y bueno y se atrevió con nueve mujeres con un equipo de nueve mujeres y tienen que venir a verla Mi personaje se llama Consuelo mi nombre es Anabella Jiménez mi personaje se llama Consuelo y es la hija del coronel que acaban de que acaba de fallecer, que acaban de asesinar la hija mayor Hola, mi nombre es Sandra Moncada mi personaje es María José los invito a mi peluquería al Caracas Beauty Parlor yo soy la dueña de la peluquería y bueno, como en esa época no se dice nada, pero se sabe mucho y si trabajas en una peluquería, más así que yo conozco todos estos personajes más de los que ellos creen es una obra maravillosa es una obra donde van a rememorar tantas cosas es una obra muy venezolana que te identifica y que al final, a pesar de ser una obra de los 50 tú dices, seguimos siendo los mismos así que los vamos a invitar aquí desde el 4 de agosto hasta el 27 de agosto en el Espacio Plural de Trasnocho Cultural los viernes a las 7 y media de la noche y sábados y domingos a las 7 de la noche a disfrutar Déjame como Susana Duin me gusta, me gusta la pieza se ve excelente de verdad llama muchísimo la atención sobre todo por el tema sobre todo por el sello venezolano que lleva sobre conocer la historia desde una perspectiva diferente porque obviamente es ficción pero nos permite adentrarnos en lo que sucedía en esos años 50 en nuestro país y vale la pena ir estoy seguro de que sí porque bueno sabemos el compromiso que Marilena suele tener con el arte dramático está dedicado además a eso en los últimos tiempos y creo que la descripción de los personajes y la presentación que hizo la productora bueno aumenta un poco la intriga y la curiosidad por saber de qué se trata este montaje bueno Marilena está dedicada a todo tiene su programa de radio tiene su programa de televisión que hace competencia con el de nosotros pero por eso por eso no podemos decirlo nadie lo ve pero en teatro en teatro está activadísimo porque termina un montaje y siempre y está con otros pues si yo le digo ay amiga descansa mira también tenemos información justamente sobre el canal de la colina sobre un posible cambio que podría existir ¿no? en un programa emblemático un rumor un rumor que está por allí circulando tras bastidores y que está relacionado con el maratónico super sabado sensacional bueno resulta que quienes siguen este programa posiblemente se dieron cuenta de que hace un par de fines de semana fue incorporado Wilmer Ramírez para que llevara las riendas de el show está en la calle esto significa el regreso de este humorista a la animación que es una faceta que le gusta bastante que de hecho en distintas entrevistas ha compartido de que si por él fuera estaría dedicado a ese ámbito más que al humor pero bueno el humor le ha generado movimiento en sus cuentas bancarias bueno lo cierto es que el rumor que está circulando es que este fue un primer paso porque así como Benevisión está haciendo cambios en su programación de fin de semana también está contemplado un cambio para el maratónico y ese podría ser que en un futuro inmediato casi inmediato saquen a Henry Silva y le den las riendas principales de este programa a Wilmer Ramírez es un rumor ojo es un rumor que está circulando pero que justifica de alguna manera esta incorporación de Wilmer con un segmento cuando uno presume que ya sería como una etapa superada lo que si yo no sé si Wilmer Ramírez es Maracucho no yo creo que no yo creo que él es de Oriente creo ah pero entonces o sea me extrañaría que quisieran poner al frente de Super Sábado sensacional uno un conductor que no sea Maracucho Amador Venda Yane era aragüeño bueno ok él fue el fundador y después vinieron tres Maracuchos en el fila sí 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 y Henry que es monaguense pero la tradición indica ay de verdad yo me sabes que Henry era Maracucho no 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 él es de Monagas ¿de verdad? sí 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 ay no no sabía Henry discúlpame pero José Andrés Padrón sí es Maracucho sí es Zuleano ah pero ya José Andrés salió de Super Sábado porque está en portadas en portadas al día ah ok en portadas al día discúlpenme no vale pero tiene tiene una escenografía bellísima internacional totalmente sí se ve un producto de alta factura este es un sábado de agosto señores nosotros tenemos que despedir el programa por el día de hoy gracias por habernos llevado o dejar que los lleváramos de la mano hasta este final feliz para todos ustedes le damos o le enviamos desde aquí un beso inmenso un abrazo fraterno y que pasen un excelente domingo nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la noche Orlando ¿vas a decir algo? no solamente que hasta la semana que viene esperemos que estemos todos juntos solamente solamente tenemos que decir que aquí el que falsa su trabajo se le descuenta del sueldo adelante nos vemos en el próximo sábado Gracias por ver el video.